Cántame, Maui Ricky Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y a las olas del mar Yo te voy a robar, paciente cositas de más Aprende pa' despejar Solo quiero una noche esa para recortar Si no lo haré mi vicio yo no te puedo dejar Compré pa'l de botella y ninguna nos bebemos Porque no aguantamos las ganas que nos tenemos Ay, baby, tú me miras y ya nos entendemos Yo creo que es un pecado como que yo no comiendo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y a las olas del mar A la playa, mami Si yo no te tengo, me muero Que no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar A la playa Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido El camillo Lo, 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 na, yeah Lo, 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 na, yeah Maui Requi Fue R en la casa Cántame Maui Requi Lo, 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 na, yeah Aunque estaba buscando Yo sigo guardando hasta ti el lugar Y por más que lo intente Yo sé que ninguno te va a cambiar Yo ya casi ni duermo por andar Mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba Que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar ¿Por qué bailas como nadie más sabe bailar? Te pareces a la playa y a las olas del mar Lo, 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 na, yeah Yo te voy a robar Pa' hacerte cositas de más Prende pa' despejar Solo quiero una noche esa para recortar Si no lo haré mi vicio yo no te puedo dejar Compré pa' la botella y ninguna nos va a vermo ¿Por qué no aguantamos las ganas que no tenemos? Ay, baby, tenga mirada y ya nos entendemos Yo creo que es un pecado como que yo no conmigo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar ¿Por qué bailas como nadie más sabe bailar? Te pareces a la playa y a las olas del mar A la playa, mamá Yo no te tengo, me muero Que no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, sí, yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y a las olas del mar Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Camilo, mmm La, 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 yeah La, 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 yeah Má we re que, eh Fue R en la casa Tra, la, 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 la... ¡Suscríbete al canal! 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 Llego 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 Llego